Lo nombró, doctor, como algo positivo, estudios japoneses que respaldaban que ese lácteo nos ayudaba en esta materia. Sí, el del yogur, comentamos al principio también, de que tiene un beneficio en la cantidad de bacterias que se encuentran en la boca. Y científicamente se comprobó, porque de esto que decía hay muchos factores. Uno, nadie puede decir, esta es la causa del mal aliento específicamente. Alertas cosas. Porque hay varios factores. Y el yogur disminuye la cantidad de bacterias en la boca. Se comprobó en voluntarios que se sometieron a la ingestión de yogur sin azúcar durante un periodo de seis semanas. ¿Tiene que ser sin azúcar? Claro, porque el azúcar va a ir favoreciendo los daños en los dientes. Idealmente natural, es decir, sin sabor. Un yogur natural, exactamente. Un yogur natural sin aderezo y lo hicieron de esta manera. Entonces a una cierta cantidad de personas le dieron esto y en cerca del 80% de estos voluntarios disminuyó notablemente la carga bacteriana, porque le tomaban cultivo de la saliva y de la superficie de la lengua. Claro, porque además hay olores que son desagradables y otros que son agradables. Y cuando uno está con alguien que ha comido algún lácteo, es como un olor agradable. Claro, sí. Es como un olor saludable. De los mismos niños que comen mucho de postre, yogur. Bueno, la dieta rica en lácteos, en frutas, en general, es muy saludable y ayuda a limpiar también la boca. Comerse una manzana, por ejemplo, mascarapio, remueve la flora bacteriana de la boca, de los dientes, los espacios interdentarios. Permiso, doctor. Que es lo que están entre un diente y otro. El apio. A través de estos alimentos también se moviliza.